¿Qué es el proyecto de construcción y explotación de un sistema de riego en Cataluña? Desde un inicio, cuando empecé a trabajar aquí, desde 2004-2005, vimos la necesidad de cambiar un poco la forma de desarrollar los proyectos y el seguimiento de las obras, incluso a algún punto de la explotación, dotando la empresa de un sistema de información geográfica, pero con una inteligencia añadida que permitiera desarrollar los proyectos de las redes de riego, dimensionar las conducciones de las redes, dimensionar los elementos hidráulicos de las redes, los ejercicios de anclaje a todos los elementos de la red de riego de una forma, digamos, fluida dentro de un sistema de información geográfico, sin necesidad de estar trasladando información entre diferentes softwares. Por tanto, como bien dijo David, SIGOPRAN pretende ser una herramienta de apoyo tanto a ingenierías como a empresas gestoras de redes de riego y cubrir todo el ciclo de vida del desarrollo de un proyecto de este estilo. Vale. Empezaré mi presentación por presentar el sistema Segarra Garrigas. Después explicaré más detalle por qué, aunque haya hecho ya una pequeña introducción, por qué hemos desarrollado SIGOPRAN. Explicaré cómo está implementada en Ibotel Segarra Garrigas, en ASG. Ubicaré un poco SIGOPRAN con lo que hoy se habla mucho de los sistemas BIM. SIGOPRAN es una aplicación GIS, no es una aplicación BIM como tal, pero adopta mucha de la filosofía BIM. Estamos bastante satisfechos con a dónde llega SIGOPRAN. Finalmente, entraré más en detalle en lo que es la aplicación en sí, de SIGOPRAN, sus componentes básicos, cómo funciona, qué es lo que dimensiona, qué funcionalidades tiene en general. Y se me da tiempo, entraré también a explicar un caso real de la aplicación de SIGOPRAN en el diseño de una red de riego. Y es simplemente un par de pantalhazos o de diapositivas que pretende ilustrar la importancia de disponer de un software GIS, pero con la capacidad de simulación hidráulica de una red de riego. Estamos acostumbrados a dimensionar redes de riego por un trinado caudal de diseño, cumpliendo con unas velocidades de diseño, pero es fundamental submeter, una vez obtenido un dimensionamiento de esta red de riego, submeter a esta red, a pruebas de carga, digamos, a diferentes escenarios de funcionamiento de la red, o diferentes escenarios de partenarios hidrantes, para ver si efectivamente la red es robusta y responde en todas las situaciones de forma adecuada. Por tanto, para los que no conozcan, pues, el sistema SIGAR-Garríguez, estamos ubicados aquí en Cataluña, en España. Nuestra área de actuación es ese perímetro amarillo que podéis ver ahí, podéis ver un poco el porcentaje, la dimensión territorial que ocupa dentro de Cataluña. Esta es una imagen de satélite desde hace ya 16 años, cuando yo entré en Aigües del SIGAR-Garríguez, y podemos ver que el sistema SIGAR-Garríguez, digamos, es la continuación, es la ampliación de una zona ya de riego consolidada desde hace, bueno, alguna zona centenaria, la zona del Canal de Urgell y otros más recientes, como el de Arriba Lagué, pero podemos ver que toda esta zona, que es una zona ya de riego consolidada, y el SIGAR-Garríguez pretende, digamos, ampliar esta zona de riego a este perímetro amarillo que podéis ver por aquí. Muy resumidamente, porque no tengo tiempo para explicar mucho en detalle, explicar que hay una infraestructura, digamos, principal, que consiste en una presa sobre el río Segre, la presa de Rial, y un canal y una presa de cola de las aguas sobradas del canal, la presa de Alvazés, que esto está a cargo, digamos, o es gestionado por el gobierno central, y hay, pues, el SIGAR-Garríguez, ASG, tiene la incumbencia de desarrollar lo que es la red de distribución, o sea, desde el canal hacia la parcela de los agricultores. Y para ello desarrollará inúmeras decenas de balsas de riego, estaciones de bombeo que impulsan agua, gotas superiores, pero después serán distribuidas por gravidad hacia las parcelas de los agricultores. Por lo tanto, estamos hablando de muchas redes de riego, muchos, miles de kilómetros de tubería, y por lo tanto necesitamos una herramienta que permitiera hacer este diseño de forma ágil y correcta. Una estructura de un sector de riego, muy resumidamente, pues, es esta que tenemos aquí, está estructurada en pisos, digamos que el canal principal, el canal SIGAR-Garríguez, divide todo un sector de riego en dos zonas fundamentales, con diferentes dotaciones, una zona que aquí está representada en verde y la zona naranja, por lo tanto, con diferentes dotaciones de riego. Y decir que esta zona verde oscura, digamos que sería la zona más baja del margen derecho, que llamamos PISUD, digamos que es una zona donde no necesitaremos aporte energético para poder regarla adecuadamente por expresión. Quiero decir que la cota del canal y de esta balsa reguladora que está a la misma cota del canal tiene carga suficiente para suministrar un riego por expresión en este piso B. Los otros pisos, los pisos C, B y el A, que es el más alto de todos, ya exigen un aporte energético, impulsando agua, elevándola a una balsa superior, que desde aquí también, por gravidad, podrá regar los pisos C y B. Y el piso A, a partida, se regará, es así, por inyección directa, se puede estudiar también la posibilidad de, eventualmente, elevar al agua a una tercera balsa para regular su presión. Aquí tenemos una imagen de un ejemplo, bueno, de una balsa reguladora, creo que es un vector 3, salvo error, no estoy seguro. Presentamos una balsa reguladora, aquí tenemos el canal que pasa por aquí, un tubo enterrado, esta balsa regará, tendrá cota para regar unos prados que no se pueden ver en esta imagen, que serían los del piso B, el piso más bajo de todos. Y tenemos aquí, entonces, los prados del piso C, que regarán de una balsa más elevada, que estará alimentada a partir de esta estación de Bombayau, que impulsará agua, esa balsa más elevada. Muy bien, he hecho así un poco la introducción del sistema Sagara Garrigues, ¿por qué hemos decidido desarrollar e implementar Sigopram en ASG? Bueno, primero que todo, a gran escala territorial del proyecto, o sea, vemos que hay una gran cantidad de información gráfica, no es posible abordar este tipo de proyectos, ya no digo de forma no digital, obviamente que tenemos que abordarlo de forma digital, pero incluso dentro de la forma digital hay formatos más adecuados que otros, y no podemos abordar esto simplemente con información en CAD, con ficheros de Excel, en bases, en fin, no. Tenemos que integrar esto con un sistema de información, donde la información gráfica al panomérico está bien integrada y bien gestionada en la base de gráficos. Necesitábamos un software para dimensionar las conducciones, los diámetros de las tuberías, tradicionalmente se utilizaba un software llamado Diopram, que ya no se utiliza hoy en día, pero que da nombre a Sigopram, y por eso lo pongo aquí, porque en las primeras versiones del programa lo que se hacía era dar la componente GIS, la componente espacial a este software, que es el que entendía el diseño de redes de riego, hoy en día ya no hace falta este software, porque Sigopram ya incorpora los algoritmos de falta necesarios, la importancia de simular también la red de riego, como expliqué al inicio, y sobre todo que fuera una aplicación muy ágil, en que el proyectista que esté en cargo de diseñar la red de riego pueda rápidamente cambiar el trazado, agrupaciones de parcelas, etc., y tener una respuesta inmediata a la necesidad de transformar y enviar datos entre diferentes aplicaciones. Y, muy importante, era también una forma de organizar y estructurar toda la información, porque nosotros, la iglesia de Cegarra Garrigas, un proyecto de esta dimensión, trabajamos con varias ingenierías, muchas ingenierías, cada cual con su forma de trabajar diferente, y había que tener una manera de estandarizar y organizar toda esta información. Portanto, actualmente, funcionamos de esta manera. Sigopram consiste en una aplicación que ataca una base de datos donde está toda la información del proyecto, parcelas, tuberías, hidrantes, ventosas, etc., esta base de datos GIS, en caso de ser gestada dentro de nuestro departamento de proyectos, pasa al departamento de obras, durante la obra sufre las modificaciones necesarias, terminando la obra ya con un GIS de lo que será el ASBIL, nos facilita mucho la elaboración de los ASBIL, terminada la obra, pasada al departamento de explotación, que es así, se vuelve en la única base de datos centralizada que puede ser atacada por aplicaciones de movilidad, otros departamentos, etc. Por lo tanto, ¿dónde está Sigopram en lo que hoy se viene hablando de BIM? Como decía yo, trabajar en formato digital no es solo tener la información digitalizada. Podemos trabajar con PDFs, que son formatos digitales, pero no nos aporta mucha información. Empezamos a tener beneficios importantes cuando tenemos la información dejando de ser imágenes, digamos, pasando a tener información vectorial, pero además con datos alfanuméricos asociados, y, sobre todo, datos estructurados. Entonces, a partir de la mente que tengamos un GIS bien montado, ya tenemos un beneficio importante y un coste relativamente bajo para su elaboración. Sigopram añade algo de inteligencia y este GIS, nos aporta un gran beneficio a un bajo coste, y el BIM, digamos, que estaría aquí en esta punta, que sería ya el dibujo detallado de toda la infraestructura con una componente 3D, que ahora no voy a entrar en detalle, pero que para una obra de este tipo, obra de redes de riego, la componente 3D, a mi punto de vista, no es crítica, no es crítica, pero Sigopram cubre las siete dimensiones características del BIM, pero después podremos hablar más detalladamente. Sigopram, entonces, consiste en un conjunto de herramientas desarrolladas sobre un GIS, en este caso un GIS comercial de ESRI, ARCMAT, incorpora dentro de él un motor de optimización, que es el motor que determina cuáles son los diámetros óptimos para una red de riego, los diámetros de las conducciones que hacen la red de riego la más económica posible, e incorpora también un motor de simulación hidráulico con el motor de Epanet, un estándar muy conocido, dentro, incrustado, dentro del propio Sigopram, para que el usuario, sin necesidad de salir de ARCMAT, pueda hacer todo el proceso de diseño de una red de riego, incluyendo otras funcionalidades como dimensionar peces especiales, hidrantes, etc. La idea es trabajar con este entorno. Vemos aquí un entorno que este es un GIS comercial y tenemos aquí las barras de herramientas del Sigopram, pues para colocar hidrantes, para colocar ventosas, desagües, estaciones de bomba, barros de acción, todo, pero fijaros, estamos trabajando en un entorno en que vemos perfectamente una cartografía de fondo, podemos cambiar la simbología, es un entorno mucho más inteligible y donde el usuario puede tomar decisiones de una forma mucho más fundamental. Al contrario de lo que había originalmente, que era trabajar softwares con este aspecto, que realmente el nivel de abstracción es tanto que no me permite sacar mucha información. Esto que está aquí es una red de riego, es un programa de dimensionamiento de una red de riego, pero como podéis ver, no es fácil interpretar este tema. Epanet sí que tiene un entorno gráfico ya más o menos desarrollado, pero no llega a ser un GIS y es un programa que no sabe dimensionar la red de riego, se puede calcular sin perder de carga dado una red física que le pase. Aparte de esa funcionalidad básica que es dimensionar y simular las redes de riego que otras funcionalidades nos da psicoparámicos que facilita el trabajo de análisis de un proyectista o de un técnico. Pues, por ejemplo, determinar puntos críticos de la red. Puntos críticos de la red que nos permiten en vez de obtener una red de trazado mínimo, que es decir, la red que gaste menos metros de tubería, puede ser la red energéticamente más eficiente. Esto puede suponer un ahorro importante a la hora del costo de la red porque no es la red de trazado mínimo la más económica y podrá ser la energéticamente más eficiente la que sea. Aquí tenemos, por ejemplo, una pantalla del sistema de apoyar y decisión que indica al usuario que tenga que dibujar una red de riego cuál sería el ahorro económico de bajar las presiones de consigna de una serie de tomas, en este caso seis tomas, supondría un ahorro económico de 1.300.000 euros y las zonas con déficit de presión que supondrían serían apenas 0,7 hectáreas. Por tanto, esto permite también a la hora de dibujar y diseñar una red de riego tener un criterio de las presiones de consignas de optimización. Como decía yo, el programa dimensiona también los hidrantes con sus filtros caça pedras, con sus baules de álacas volumétricas. En este caso vemos un parcelario donde vemos parcelas en verde y en gris. Serían parcelas que estén apuntadas al riego o no apuntadas al riego que permiten llevar un control también del presupuesto de las tomas que habrá que instalar o no según el agricultor está adscrito al riego o no. El programa calcula también peces especiales, calcula los empujos, los esfuerzos en cada codo y determina dónde tendrán que haber codos, derivaciones y los respectivos macizos de anclaje y su dimensionamiento. Podemos hacer perfiles longitudinales colocando también desagües y ventosas que el programa dimensiona, representados en perfil, automáticamente representados en planta, etcétera, sacar perfiles transversales para calcular movimientos de tierras, representarlos sobre la planta si hace falta para una mejor interpretación de los mismos. A nivel energético poder determinar, organizar turnos de riego para clasificar tomas con demandas energéticas similares y poder, digamos, optar por regar determinadas horas con tarifas más económicas, sacar la curva que es resistente de la red de riego, todo este proceso en la misma aplicación y sin necesidad de salir del entorno Higgs. Cruzar las curvas resistentes de la red que el programa determina, por ejemplo, con las curvas motrices de la ID para regular mejor el aumento de arranque entre paradas las bombas, hacer una programación un poquito más criteriosa de las mismas. Y finalmente, ya que he estado los 15 minutos, pero va a ser muy rápido, dos minutitos, voy a hablar de entonces del caso que me gusta mostrar que ilustra bien la necesidad de la importancia de simular la red de riego una vez obtenido un dimensionamiento. Es una red de riego que tenemos que dimensionar en un caso real y tener la particularidad de que había una tubería que ya estaba construida, un tubo de 1600, aquí es el origen del agua de esta red de riego, por aquí pasa el canal y tenemos una industria que nos solicitaba agua en este punto. Por tanto, a nivel de altimetría podemos ver que este es un punto crítico de la red, la zona más baja de la red es esta que está aquí. La particularidad de este proyecto en concreto es que nos dejaban llegar a velocidades de diseño de dos metros y medio por segundo, dado que hay mucha carga disponible, era una red con mucha carga disponible, las cotas de las balsas eran bastante altas. Dimensionamos la red de riego, analizamos las presiones para los caudales de diseño, vemos que todo es correcto, el proceso tradicional de desarrollo de un proyecto de este tipo y pasamos a la fase de simulación de la red de riego, donde cada punto que está aquí representado representa una toma con déficit de presión. Y claro, estamos simulando una red de riego, en este caso, con 53% de tomas abiertas. No es de recibo tener esta cantidad de déficits de presión. Fijaros que en abscisas tenemos el porcentaje de veces que falla una toma y vemos tomas que fallan sistemáticamente, prácticamente, en todas las configuraciones de abertura de tomas que habíamos definido. Bueno, estamos en un sistema de información geográfica, vamos a seleccionar todas aquellas tomas que tienen mayor déficit de presión y vamos a ubicarlas especialmente, a ver dónde están estos problemas de presión. Y para nuestra sorpresa, detectamos que los problemas de presión estaban justamente en la zona más baja de la red de riego. Acá está un ejemplo de una información que nos hubiera pasado inadvertida si no fuera la simulación de la red de riego. Y, por tanto, evitamos una red mal diseñada y, pues, por los futuros. Y dos minutos me he pasado, David, creo que más o menos he conseguido pasarme la imagen, la idea que quería pasar. Gracias por ver la atención y si alguien necesita contactar conmigo, están ahí mis coordenadas. Gracias, ¿vale? Gracias, ¿vale?